El libro del Génesis En aquellos días, Jacob llamó a sus hijos y les habló así Acérquense y escúchenme, hijos de Jacob Escuchen a su padre, Israel A ti, Judá, te alabarán tus hermanos Pondrás la mano sobre la cabeza de tus enemigos Se postrarán ante ti los hijos de tu padre Cachorro de león eres, Judá Has vuelto de matar la presa, hijo mío Y te has echado a reposar como un león ¿Quién se atreverá a provocarte? No se apartará de Judá el cetro Ni de sus descendientes el bastón de mando Hasta que venga aquel a quien pertenece Y a quien los pueblos le deben obediencia Que en sus días florezca la justicia Y la paz abunde eternamente Dios mío, confía tu juicio al Rey Tu justicia al Hijo de Reyes Para que rija a tu pueblo con justicia A tus humildes con rectitud Que en sus días florezca la justicia Y la paz abunde eternamente Que los montes traigan paz Y los collados justicia Que Él defienda a los humildes del pueblo Socorra a los hijos del pobre Que en sus días florezca la justicia Y la paz abunde eternamente Que en sus días florezca la justicia Y la paz hasta que falte la luna Que domine de mar a mar Del gran río al confín de la tierra Que en sus días florezca la justicia Y la paz abunde eternamente Que su nombre sea eterno Y su fama dure como el sol Que Él sea la bendición de todos los pueblos Y lo proclamen dichoso Todas las razas de la tierra Que en sus días florezca la justicia Y la paz abunde eternamente Evangelio según San Mateo De la genealogía de Jesucristo Hijo de David, el hijo de Abraham Abraham engendró a Isaac Isaac engendró a Jacob Jacob engendró a Judá y a sus hermanos Judá engendró a Fares y a Sara Cuya madre era Tamar Fares engendró a Esrom Esrom engendró a Aram Aram engendró a Aminadab Aminadab engendró a Nazón Nazón engendró a Salmón Salmón engendró a Bos Cuya madre era Rahab Bos engendró a Obed Cuya madre era Ruth Obed engendró a Gesé Y Gesé engendró al rey David David engendró a Salomón Cuya madre había sido esposa de Urias Salomón engendró a Roboam Roboam engendró a Abías Abías engendró a Asá Asá engendró a Josafat Josafat engendró a Joram Joram engendró a Osías Osías engendró a Joatán Joatán engendró a Acás Acás engendró a Ezequías Ezequías engendró a Manasés Manasés engendró a Amón Amón engendró a Josías Y Josías engendró a Jeconías Y a sus hermanos Cuando la deportación a Babilonia Después de la deportación de Babilonia Jeconías engendró a Salatiel Salatiel engendró a Sorobabel Sorobabel engendró a Abiud Abiud engendró a Eliakim Eliakim engendró a Sor A Sor Engendró a Sadoc Sadoc engendró a Akim Akim engendró a Eliud Eliud engendró a... Eleazar Eleazar engendró a Matán Matán engendró a Jacob Jacob engendró a José El esposo de María Del cual nació Jesús Llamado Cristo Así que... El total de las generaciones son... Desde Abraham hasta David 14 desde David Hasta la deportación de Babilonia Y 14 desde la deportación hasta Cristo ¡Bandón!